Estas son algunas de las noticias que usted leerá este sábado en su periódico Crónica. Hay un ataque contra el INE y contra la democracia en México. Apareció al padrón electoral el listado nominal de más de 84 millones de mexicanos en el sitio internet de Amazon. Alguien seguramente lo filtró. Las sospechas recaen sobre los partidos políticos. Algún partido político pudo haberlo hecho. ¿Por qué? Pues que por un lado el sistema del INE no ha sido hackeado, se comprobó, y por el otro los partidos políticos reciben por ley la lista nominal. Habrá que investigar el asunto porque no son enchiladas, no son cosas menores. Y luego uno se pregunta, ¿por qué le echan la culpa al INE de un montón de cosas que luego hacen los propios partidos? En otros temas, un número récord de naciones, 175, firmaron los protocolos de París contra el cambio climático. Es importante que haya sido rápida esta firma, que haya sido realmente masiva, que prácticamente más del 95% de la emisión de gases contaminantes está representada en los países que lo firman. Y ahora falta nada más que sean los parlamentos en aquellos países en donde hay democracia los que aprueben este protocolo que pues debe de intentar al menos evitar que el calor, el clima promedio, aumente en 2 grados en los próximos 30 años. También tenemos más información acerca del desastre de la explosión de pajaritos. Lamentablemente ya son 27 los trabajadores que han fallecido y mientras eso sucede, la empresa que estaba con Pemex operando el complejo petroquímico, la empresa Mexchem, ha perdido en números, en papeles, 8 mil millones de pesos. De esto y de mucho más puede usted enterarse leyendo crónica. Y estos fueron los editores.